Deciros que la Vuelta está teniendo tal repercusión, hemos hecho tal visualización de nuestras ciudades, hemos visto esas imágenes impactantes, creo que va a tener un retorno de tal envergadura y va a tener una importancia también fundamental para el deporte de nuestra región que probablemente en años sucesivos, el año que viene, pasará también por nuestra región, por Castilla-La Mancha. Haremos todo lo posible para que la Vuelta regrese nuevamente a Castilla-La Mancha. No sabemos aún, quedaría por definir la ciudad o la localidad donde pudiera tener presencia, pero de alguna manera creemos que es un acontecimiento importante, quizá el mayor acontecimiento de carácter nacional que tiene por supuesto el ciclismo, pero también uno de los mayores que tiene el deporte español y por tanto nosotros tenemos que impulsar, apoyar y estar ahí porque es algo importante para nuestra región.